hoy vengo a dar un aviso y con gameplay de badpiggies de fondo como no ok el aviso principal del que quiero hablar es de mis vídeos mis vídeos para algunos les parece muy entretenido no lo puedo juzgar pero quiero dar el crédito a mis amigos si lo hubiera sido por ellos mi canal no hubiera existido ellos mandan los vídeos no los consigo por ninguna parte así que la mayoría del crédito es para mis amigos quiero que quede su claro para los que crean que yo saco todos los vídeos mis amigos son la fuente principal de esto muchas gracias adiós adiós